Mario Delgado, eres el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados. O sea, estás al frente de 258 personas. 259. 59. Más varios aliados. Más varios aliados, es verdad. Pero déjeme ponerle un poco de salsa a este asunto. Estudias en el ITAM, que es lo que muchos consideran la cuna del neoliberalismo en México. ¿Eres el más fifí de todos los morenos? No, mira, yo siempre he dicho que el ITAM es una universidad. A mí, yo tuve una gran experiencia estudiando en el ITAM. Me dio la oportunidad de estudiar ahí. Yo recibí una beca siempre. Y te enseñan fundamentalmente a tener un pensamiento crítico. Ya que cada quien siga determinado rumbo, pues es la responsabilidad de cada quien. Pero sí te enseñan, digamos, distintas teorías económicas. Pero fundamentalmente a tener un pensamiento crítico. ¿Y cómo aplicas eso hoy? Creo que lo he aplicado desde siempre. No, no, pero es que hoy no es lo mismo. Es decir, hoy no eres oposición. Pero no, pero a ver, el pensamiento crítico no quiere decir que necesariamente estás en la oposición o oponerte a todo. Pero es más difícil cuando tienes que criticarte a ti mismo, mirar hacia adentro. No necesariamente, mira, por ejemplo, ¿en qué momento estamos? Estamos en un momento de transformación del país, donde estamos cuestionando muchas cosas que durante muchos años no se cuestionaron. Por ejemplo, el tema de los salarios. Fue un paradigma en la economía mexicana que los salarios no podían crecer más que la inflación. Entonces, el gran ancla, la gran ancla de la inflación era tener sometido al salario medio. Ahora sabemos que eso ya, que eso no es cierto. Entonces, que el salario puede tener una dinámica diferente. Y eso es un acto de justicia. Y es un acto de justicia. Y bueno, tuvimos metas inflacionarias muy buenas, pero el costo fue que cayera el salario real en 75%. Eso es por ponerte otro, que el país puede tener buena calificación económica por parte de las agencias que se dedican a esto. A pesar de que sea uno de los países más corruptos del mundo. O de que tenga más de 50 millones en la pobreza. O que tenga más de 50 millones en la pobreza. O que esta es una ola de violencia que no has tenido nunca. Entonces, ahí, a ver, vamos a cuestionar esos paradigmas en los que se sustentó, por ejemplo, el modelo neoliberal. Es correcto. Dices que Morena sigue siendo un movimiento y no un partido. Hablemos de qué tiene a favor y qué tiene en contra esto de movimiento no partido. Morena es el partido más exitoso en la historia de este país. Y yo creo que en muchas partes del mundo. Que no se nos olvide que la primera elección en la que participa Morena es en el 2015. Y tres años después, gana la presencia de la República y gana la mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de San José. Es un crecimiento brutal. Ese crecimiento brutal del que hablas también ha dado una pluralidad que hace que muchas veces no estén de acuerdo. Puertas adentra del movimiento partido. Es la ventaja de que es un movimiento. Movimiento quiere decir que Morena logra agrupar a liderazgos muy diferentes de todas partes del país. Que tienen una causa, que tienen una vida de lucha y que tienen también un motivo para cambiar al país. Entonces, pues de repente se asustan, por ejemplo, en la fracción, que tengamos voces disidentes. Eso pasa todo el tiempo en Morena y pasa todo el tiempo en la fracción. Bueno, además con una fracción tan grande. Y es lo que nos enriquece, además. En Morena no es, en la fracción parlamentaria no existe la línea. Se plantean las cosas, se dan los distintos puntos de vista y el voto siempre es libre en Morena. Y tenemos una bancada muy leal y muy convencida del proyecto de la Cuarta Transformación. Has dicho que no, pero tu nombre sigue sonando y cada vez más para presidir el partido en las elecciones de fin de año. Mira, yo lo que veo, Gabriel, es que el partido debe estar organizado para garantizar la continuidad y la trascendencia del proyecto de la Cuarta Transformación. El presidente de la República ha dicho, tenemos que hacer en seis años lo que se hace normalmente en doce, para que los cambios sean irreversibles. ¿Esa organización exige de una cosa fundamental? Que es de una organización independientemente de la figura del presidente, cosa que no se ve fácil. Es correcto. De hecho, ese es el tema fundamental. De hecho, la transformación de un movimiento a una organización más como partido, parte de eso. Por supuesto que el López Obradorismo es más grande que la militancia de Morena. Pero Morena tiene que organizarse de tal manera que sea un motor de apoyo al gobierno y al proyecto de la Cuarta Transformación, que tenga su propia energía, que tenga su propia dinámica, justamente para no depender del todo del presidente de la República. Sin duda que es el gran liderazgo. ¿Y cómo se va a conseguir eso? Tiene que haber, primero, una organización muy clara. Morena tiene que seguir yendo a las bases. Tenemos que seguir organizando comités. Tiene que haber reglas muy claras para dirimir los conflictos internos. Cosa que no existe hoy. Y tenemos que... Morena tiene que convertirse... Debe tener un área que se dedique a ganar elecciones. Con un pensamiento estratégico de cómo ganar elecciones. Y además, la parte de la formación. El instituto tiene que dedicarse a la parte de la formación, que es la revolución de las conciencias. Pero también una parte del partido se tiene que encargar de ganar en las urnas. Muy bonito, pero no me has respondido lo que te pregunté. ¿Quieres presidir el partido? No, a ver, yo lo que veo es que podríamos participar en ello. ¿En qué sí quiero participar? En qué haya... Déjame empujarte un poco más. ¿Podrías participar en eso? Sí, podría participar bajo un supuesto, nada más. Contribuir a la unidad. Yo no creo que estemos en condiciones para ir a una disputa por la dirigencia nacional, cuando la obligación que tenemos todos es formar el partido. ¿Qué queda en ti de aquel que en 2012 defendía el Pacto por México? No, yo nunca defendí el Pacto por México. Bueno, hablabas muy bien de que una de las cosas que venían muy bien del Pacto por México era entonces la necesidad de una reforma educativa. Bueno, yo apoyé la reforma educativa en la parte constitucional, porque sí creía que deberíamos tener una educación de calidad. Donde boté yo en contra fue en la ley del servicio profesional docente, porque ahí estuvo el corazón de las evaluaciones punitivas, y ahí estuvo el corazón de esta reforma laboral en la que se dice. O sea, de tener en cuenta que es necesaria la profesionalización del magisterio. No, sin duda, y lo vamos a lograr ahora de una manera muy diferente. Y los maestros nunca estuvieron en contra de las evaluaciones. Lo que estuvieron en contra era que su trabajo dependiera de una evaluación que quién sabe quién diseñaba. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Cambiar por completo los incentivos. No es con el garrote como va a capacitarse o actualizarse en magisterio, sino con incentivos y con certidumbre en su carrera laboral. Dijiste textualmente, no queremos que los maestros tengan los mismos derechos que todos los trabajadores del Estado. Deben tener más, porque son los trabajadores que realizan la labor más relevante del país. Me pregunto, ¿qué sentirán los policías, los médicos, las enfermeras, los enfermeros? Puedes entrar en una discusión sobre eso. Pero, la gran mayoría de los mexicanos vamos y le encargamos lo que más queremos en nuestras vidas a los maestros que son nuestros hijos. Bueno, también deberíamos encargárselos a los policías, porque la seguridad está en sus manos. En este momento, creo que la única manera de que mejore la educación en nuestro país es que sean los maestros los grandes promotores de esta reforma. Hablaste de una reasignación presupuestal para alimentar a la Guardia Nacional. Explícate. No, lo que mencionamos es que si en la estrategia de migración, a partir de los compromisos que se hicieron con los Estados Unidos, se requería una reasignación presupuestal, la Cámara de Diputados apoyaría esta reasignación para que se pueda cumplir cabalmente con el compromiso que se hizo con el país del norte. ¿Cómo sería esa reasignación? ¿A qué se le quitaría? Mira, hasta el momento el gobierno no nos ha pedido nada, ha sido autosuficiente. En tema de Guardia Nacional está claro que no necesitan recursos porque venía ya la partida para la Guardia Nacional y es el despliegue que está haciendo. Está haciendo ahora un despliegue muy focalizado. Pero sí, tal vez, en la parte migratoria, en el Instituto Nacional de Migración, o atención en la salud, en fin, otras necesidades que se pueden generar incluso a nivel local, en ciudades o en estados fronterizos. ¿Qué tan grande va a ser esa demanda presupuestal? Teniendo en cuenta que, pues, digo, se despliegan miles y miles y miles de efectivos, lo que significa una gran demanda. Sí, mira, hasta el momento no ha habido ninguna petición del gobierno. Quiere decir que lo están sufragando con sus propios presupuestos. Él es el presidente de la Junta de Coordinación Política y eso implica un trabajo enorme. Aunque Morena tenga la mayoría en ambas cámaras, digamos, de todas formas hay muchas cosas que ajustar. Sí, y hemos decidido siempre escuchar, no ser una mayoría que aplasta, no ser una mayoría sorda. Yo estuve en la oposición mucho tiempo y Gabriel nunca fue considerado absolutamente nada de mis propuestas, ¿no? Y ahora nosotros escuchamos e incorporamos las opiniones, las propuestas de la oposición, aunque tenemos mayoría. Queremos marcar diferencia en eso. Entonces, parte de mi trabajo como presidente de la Junta de Coordinación Política, pues, es tener un buen ambiente y un buen diálogo con los coordinadores parlamentarios de los otros partidos. ¿Y lo consigues? Sí, va bien la Cámara, está tranquila, transita. Hemos aprobado una muy buena cantidad de reformas en un periodo muy corto de tiempo. Quiere decir que funciona y hay condiciones. Aunque todavía siguen sin ponerse de acuerdo en un asunto clave que tiene que ver con el referendo del mandato o la revocación. Nosotros sí, nosotros ya lo aprobamos porque tenemos los números y está pendiente el Senado. Eso es un tema difícil, es un tema polémico para la oposición. Pero revocación de mandato y consulta popular está aprobado en la Cámara de Diputados. Hablan de una reestructuración del INE, del Instituto Nacional Electoral, y recortar los institutos estatales. ¿Estás de acuerdo? Mira, lo que estamos planteando es que baje el costo de las elecciones, baje el costo de la política en el país, que es una demanda ciudadana. ¿Qué es que baje el costo de la política? Que baje el financiamiento a partidos, que baje el costo de las estructuras que organizan la elección, y que baje también el costo de la elección. La austeridad republicana no puede, pues no llegar a algunos sectores, tiene que llegar a todos lados, tiene que ser un concepto que nos involucre a todos. Entonces lo que no se vale es decir, no, al INE no le puedes tocar un peso porque entonces se pone en riesgo la certidumbre de los resultados. No, no, no. Todos podemos hacer más con menos. ¿Estás diciendo que es una especie de chantaje lo de la certidumbre de los resultados? Es que de repente decimos, a ver, tiene que apretarse el cinturón todos, entonces dicen, no, 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 es que hay que tener cuidado porque se puede poner en riesgo la certidumbre. Que se garantice la certidumbre, pero que seamos muy eficaces y austeros en el ejercicio de los recursos públicos. Y por eso, Gabriel, en primer término, antes que plantear un recorte a los organismos electorales, nosotros lo planteamos al financiamiento de los partidos. Empezamos por los partidos y luego que siga la estructura de los partidos. El enorme apoyo del electoral. Pero sí tiene que haber un mejor uso de estos recursos. Mira, no nos podemos quedar cruzados siendo, híjole, es que no hay de otra, así somos, siendo una de las democracias más caras del mundo. No estamos en pocas países. Dijiste que se está replanteando el papel del Estado en la economía. Y hemos visto un Estado centralizador de muchas funciones. Explícanos, ¿a qué vamos a llegar en este replanteo de la economía? Mira, llevamos 36 años donde uno de los supuestos fundamentales es que el gobierno no genera valor, el Estado no genera valor. Entonces tienes que retirar al gobierno de la economía, tienes que hacer un gobierno mínimo para que entonces el mercado y los agentes privados generen mayor valor. ¿Pero tú crees que estamos viendo un gobierno mínimo? Eso fue el pensamiento en los últimos años. Y también había una idea implícita. Tienes que retirar al gobierno y al Estado porque es corrupto. Entonces, donde llega, corrompe lo que está. ¿Qué tuvimos en el pasado? Un gobierno, un Estado, muy interventor en la economía, que sustituía a empresas, que generaba monopolios. Ninguno de los dos nos ha dado resultado. Tenemos un país con un mayor número de pobres, tenemos un país con un crecimiento económico insuficiente. ¿Qué plantea el presidente López Obrador? Primero, acabar con la corrupción. Y segundo, el Estado, el gobierno, sí puede tener un papel donde genere valor en la economía. Y eso, Gabriel, es muy necesario. ¿Por qué? Porque el gasto público en nuestro país no tiene impacto en la economía. ¿Por qué? Porque mucho se va por el caño de la corrupción o del despilfarro. Pero gastamos muy mal como país. ¿Qué dice el presidente López Obrador? Yo no voy a aumentar impuestos. Primero hay que ver cómo gastamos. Y tenemos que ser austeros. Y tenemos que redireccionar el presupuesto a rubros que sí impacten a la economía y al bienestar de la gente. ¿Cuáles son las inversiones principales de este gobierno? Los proyectos de infraestructura y los proyectos que van dirigidos a la gente, a la población vulnerable o a poblaciones que pueden insertarse exitosamente en la economía. Ese es un pensamiento diferente de cuál es el papel del Estado en la economía y es lo que se plantea fundamentalmente en el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Cuándo vas a dejar la diputación para encargarte de la campaña interna de Morena? No tengo pensado dejar la diputación. Por el momento vamos a ver la convocatoria que emite el partido y demás y ya evaluaremos en su momento si participamos o no. Gracias. Gracias a ti.